¿Quién ha comprado una casa en los últimos, no sé, 10, 15 años? ¿Quién? Levanta la mano. Allá. ¿Fue la casa más barata que pudiste encontrar en el mercado? No. ¿Quién ha comprado un carro en los últimos 10 años? Acá. ¿Cómo te llamas? Arturo. ¿Fue el carro más barato que pudiste encontrar? La que quiso tu esposa. Ok. Un teléfono. ¿Quién ha comprado un teléfono en los últimos, no sé, 3 años? Acá. ¿Es el más barato que pudiste encontrar? Entonces, ¿por qué andamos buscando productos como estos? ¿Por qué? Porque el otro día yo fui a una tienda, fui a una tienda de equipos deportivos. Es una tienda que tiene aquí muchísimos años. Yo creo que tiene más de 40 años esa tienda. Entonces, llego y le digo, oye, fíjate que estoy buscando unas calcetas de fútbol para mi hijo. Y me dice, ah, claro que sí, aquí están, son 20 pesos. Y yo me le quedé viendo y le pregunté, ¿y cuánto le van a durar? No fue en mala onda, simplemente la relación precio con la duración, dije yo, pues no le va a durar nada. No tienes otras, le pregunté y me dijo, sí, pero esas cuestan 100. ¿Pero por qué cuestan 100? Y entonces me dijo, lo que pasa es que son de otro material más resistente. Ah, ¿y qué más? No, pues vienen de diferentes colores, entonces lo puedes comprar de acuerdo al uniforme. Órale, ¿y qué más? No, pues trae el molde para las espinillas. Y yo le dije, esas quiero. ¿Por qué pensamos que el consumidor o que el cliente está buscando lo más barato? ¿Por qué? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo eso? A ver. ¿El mismo cliente? Ah, entonces el cliente es malo. Los clientes no nacieron siendo malos clientes, ¿eh? ¿Quién los hizo malos? ¿El vendedor? Porque nosotros no nacimos siendo malos clientes, ¿sí o no? Si nosotros nos vamos a la calle principal de aquí de la ciudad, vámonos a la leyva. O pónganse a pensar de la ciudad donde vienen, la calle principal. Várense caminando. Díganme, ¿qué ven en los ventanales? ¿Qué ven? Ofertas, dos por uno, descuentos, liquidación total, 50% de descuento, rebajas. Y ahora nos estamos quejando de que el cliente se está fijando solamente en el precio. ¿Quién tiene la culpa? ¿De quién es la culpa entonces? El año pasado me tocó estar en, ahí está, Puerto Vallarta. Y andaba ahí caminando por la marina y me topé con este letrero de la farmacia. Farmacia, el faro, el mejor precio, the best price. Más te vale que tengas el mejor precio. Porque si no, tu cliente se va a enojar. Si anuncias precio, ¿qué tipo de clientes vas a atraer? ¿Qué tipo de clientes atraemos cuando nos anunciamos precios y ofertas? ¿Los que buscan qué? Los que buscan precio. ¿Y qué va a pasar cuando tu competencia se lo ve más barato? Se va a ir, te va a decir, nos vemos, pero acá está más barato. ¿Sí? Y se vale ser barato, en buena onda. Se vale ser barato siempre y cuando sobrevivamos para contarlo. Porque hay gente que me dice, Daniel, pero es que Walmart es barato. Sí, mi hijito, pero no eres Walmart. O sea, no tienes el respaldo, no tienes las economías de escala que tiene Walmart. Ahora, ¿quieres ser barato? Adelante. Pero difícilmente vamos a ser baratos si queremos ofrecer un muy buen servicio, si queremos ofrecer un servicio de calidad. ¿Por qué? Porque todo eso cuesta. Todo eso cuesta. Estábamos buscando cambiar el carro a mi esposa. Y entonces le hablé, más bien le mandé un mensaje a un amigo que trabaja en una agencia. Le dije, hey, fíjate que estoy buscando una camionetita de este tipo. Y dice, ah, claro que sí, tenemos esta, con estas cuatro versiones. Y cuando me manda los precios, yo le dije, ay, uy, le dije, ¿por qué tan cara? Perdón, le dije, pero la estoy comparando con las diferentes marcas del mismo tamaño de camioneta. Y la neta, estás bien arriba. Su respuesta fue, Daniel, no te preocupes. Ahorita hablo con mi jefe para que te dé, ¿qué? Un descuento. Y yo, pues no soy tonto, si me quieres dar un descuento, dame un descuento. Pero, ¿qué estaba buscando yo? ¿Qué necesitabas saber? ¿Qué hubieran hecho ustedes? A ver. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo te llamas? Ignacio. ¿Qué hubieras hecho tú, Ignacio? ¿Sí? ¿Tú eres el vendedor del carro? ¿Qué hubieras hecho? Cuando yo te digo, ay, uy. ¿Buscas generar qué? ¿Un arreglo? Ok, muy bien. ¿Qué más? A ver. Necesito que despierten. A mí me gusta mucho interactuar con la gente. A ver. ¿Cómo, por ejemplo? Ok. Incrementas el valor percibido. Muy bien. Necesitas saber las necesidades. Ok. Yo ya estaba decidido que iba por una camionetita. Oigan. Cuando un cliente nos dice, hey, qué caro estás, no significa que no tenga el dinero para pagarnos. Para nada. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ay, qué caro está esto, pero aún así lo pagamos? Solo se está preguntando, ¿por qué tengo que pagar más por algo que luce igual a tu competencia? Yo no soy experto en tu producto. Dime por qué. ¿Ibas a comentar algo? No. La calidad, mira, ahorita, ya en estos tiempos, la calidad es sí o sí. Antes, en el pasado, tú podías tener un producto chafa y sobrevivir, ¿eh? Pero ahora tú compras un producto, es de mala calidad, ¿y qué haces? Lo pones en las redes sociales, le pones una mala calificación, un mal comentario, y entonces ese producto, ¿qué pasa? Pum, se va a la basura. Antes sí se podía, ya no. Hoy la gente tiene demasiada información a la mano, tiene muchísimo poder para tomar una decisión de compra. ¿Qué esa chamba la hacía antes el vendedor, eh? Hoy no. Hoy nosotros queremos comprar algo y lo primero que hacemos es, ah, mira, acá también lo venden. O sea, este teléfono tiene una opción en la que si yo apunto a una marca, una camisa, lo que sea, me va a poner todas las opciones en dónde venden esa camisa y a qué precio. Qué chilo para nosotros como clientes. Pero qué difícil para las marcas. Porque hoy el consumidor tiene muchísimo poder. Demasiado. De hecho, está más preparado el consumidor para negociar que nosotros. O sea, nos llega el cliente o el prospecto y nos dice, oye, es que aquel me ofrece aquello. Y por lo que veo, tiene muchos clientes satisfechos y tú, ay, ¿y quién es aquel? Está más preparado que nosotros. ¿Cómo es posible? No puede ser. ¿Alguien conoce este carro? Esa marca. ¿Dónde creen que sea? Imagínense ahí por la gente. La India. Muy bien. Ese carro se llama Tata Nano. El carro más barato del mundo. 48 mil pesos. Una ganga. De hecho, lo anunciaban entre una moto y un carro. 48 mil pesos. Este es el carro por dentro. Díganme qué pero le ponen. Bolsas de aire. Un tablero bastante decente. Aire acondicionado. Estéreo. Automático. Y este ha sido uno de los más grandes fracasos en la industria automotriz. No pudieron vender ni siquiera lo que produjeron. ¿Por qué? Si está tan barato. ¿Qué creen que pasó? Seguridad. Ok. ¿Qué más? La gente pensó, ¿por qué? Por el precio. Ok. ¿Qué más? No querían. Ok. Puede ser. ¿Qué más se les ocurre? ¿Eh? Yo definitivamente no quepo, ¿verdad? Digo, quepo me puedo hacer bolita, pero pues no es lo más cómodo. ¿Cómo? Hay gente que me dice, es que el volante está al revés. No, no aplica eso aquí, ¿no? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre? A ver. Piénsele. ¿Por qué fracasó? Si está tan bien este carro. ¿Eh? La vía útil del carro. Ok. Ahí les va lo que hicieron. Llegó una agencia de marketing y les dijo, este problema está bien fácil. Lo primero que vamos a hacer es quitarle ese nombre feo que tiene Tata Nano, que suena así como una cosita así pues chiquita. Ya no se va a llamar Tata Nano. Le pusieron Gen X y todo. Uh, Gen X. Y no nada más eso, sino que ya no costaba 48 mil pesos, ahora costaba 90 mil pesos. ¿Y saben qué pasó? Éxito total el Gen X cuando era el mismo carro. ¿Por qué? ¿Qué pensamos o qué se nos viene a la mente cada vez que escuchamos un precio muy bajo? ¿Cuánto me va a durar, verdad? O sea, tu percepción de valor baja, disminuye. ¿Qué fue lo que me pasó con las calcetas de foot? Oye, pues ¿cuánto me van a durar? Pues 20 pesos lo voy a tener que comprar cada vez que juega. Lo relacionas con mala calidad. Entonces, ¿por qué seguimos compitiendo en precios si eso es lo que sucede? ¿Es la cultura de qué? Ok, vemos que la competencia baja el precio y nosotros decimos, ¡ay, nos van a quitar mercado, eh! Ojo, cuando bajamos nuestros precios o damos descuentos, no estamos ganando una venta, eh. Estamos dañando y perdiendo utilidad, que es muy distinto. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Es que, Aniel, yo soy un commodity. Somos un commodity. Les voy a decir algo, no existe tal cosa que el commodity. O si nos vamos a esa, pues todos somos un commodity, hasta que demostremos lo contrario. Todos, todos somos un commodity en este mundo de los negocios. Todos. No importa en qué giro te encuentres, eres un commodity. Y tienes que demostrar lo contrario. Oye, ¿por qué pagamos, por qué pagamos 60, 70 pesos por un café? Cuando en el Oxxo lo puedes comprar a 18 y si llevas tu vasito a 15. ¿Por qué pagamos un abonado o un carnet para ir a ver los juegos de food, base, basket? Cuando lo podemos ver en la casa, más bará. La tele es gratis y el lobo ahí a gusto, chadote. Sin andar batallando y teniendo que ir al baño, al estadio, no, en la casa. ¿Por qué pagamos con un doctor? ¿Por qué no te tomas una aspirina? ¿Por qué pagas una consulta por un doctor? ¿Por qué? Te da seguridad. ¿Por quién pagarías más tú? ¿Por un doctor general o por un especialista? ¿Por qué? Bueno, vuélvete un experto en lo que haces y la gente va a pagar más por ti. Es que Daniel, tú no conoces la industria del camarón. Sí, es cierto, no conozco la industria del camarón. Digo, ¿cómo camarón? Yo creo que tres veces a la semana, porque pues aquí estamos en el mar. Pero lo que sí conozco es la industria del agua embotellada. Y no hay nada más commodity, en buena onda, que el agua. No hay nada más commodity que el agua. Y hay de precios a precios en el agua embotellada. Entonces, ¿por qué nos encanta seguir compitiendo en precio? ¿Por qué estamos en una guerra de precios? Dejemos de pensar que el cliente es malo. El cliente no, es que el cliente es malo. No, es cierto. El cliente no manda. ¿Qué es valor? ¿Qué entendemos por valor? No tengan miedo a participar, aquí no hay respuestas buenas ni malas. ¿Qué es valor? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchen la palabra valor? Diferencia. Muy bien, ¿qué más? Ahí va, más rápido, sale. Calidad, ¿qué más? Cantidad, ok, muy bien, ¿qué más? ¿Eh? Eficiencia, muy bien, ¿qué más? ¿Eh? Disponibilidad, muy bien, ¿qué más? Que cumpla con sus necesidades, con lo que supuestamente tiene que hacer, muy bien, ¿qué más? ¿Qué es confiable? ¿Qué es la percepción de lo que obtenemos por lo que pagamos? Muy bien, fíjense, les voy a explicar de una manera sencilla. Mi esposa es artista, pinta cuadros. Una vez le dije pintora y me quedó muy claro que no debería llamarla así. Entonces, desde entonces digo es artista, ¿no? Hace unos años ya, ella firmó con una representante y la representante se la ha pasado llevándola a exponer sus cuadros por muchas partes del mundo. Y yo encantado. ¿Por qué? Pues porque yo le dije, en cuanto firmó, le dije, hey, yo te cargo los cuadros, pero yo voy. Y sí, obviamente, al primer viaje que fuimos, busqué unos partidos, unos boletos para un partido de fútbol. Entonces, vamos al partido de fútbol, llegamos dos horas antes y en la pura entrada había una persona que estaba vendiendo impermeables. Entonces, se acerca a nosotros y nos dice, oiga, señor, unos impermeables, y yo. Pues volteé al cielo y dije, ¿a qué será? Despejado, totalmente despejado. Y le dije, ¿cuánto cuestan? Una libra, me dijo. Que eran aproximadamente, no sé, 26, 28 pesos, no me acuerdo. Y entonces yo le dije, no, gracias, está bien. Entonces, en cuanto seguimos caminando, yo le dije a mi esposa, este nomás me quería vender. Bueno, entramos al estadio, nos dieron un mini tour, luego nos fuimos a un barecito y luego ya nos fuimos. Cuando faltaban 50 minutos, le dije, ya vámonos a nuestros lugares. Cuando empezamos a ir por las escaleras, a bajar hacia nuestros lugares, me di cuenta que la gente traía impermeables. Algunos los traían desde su casa, otros traían la bolsa de plástico y yo. Le digo a mi esposa, ey, yo creo que va a llover. Y volteamos otra vez los dos y nos volteamos a ver así como que, pues no, no va a llover, ¿de dónde va a llover? O sea, y más y más gente con impermeables. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy por los impermeables. Pero Daniel no va a llover. Y yo, no, pues no creo que la gente esté loca. Ahorita vengo. Entonces voy a la entrada del estadio y me dice, señor, ya no puede salir, porque si sale ya no puede entrar. Pero en el área de comidas hay personas vendiendo impermeables. O sea, voy corriendo al área de comidas, llego al área de comidas y me topo con el mismo señor que estaba afuera. Y le digo, señor, ¿sabes qué? Pues sí, dame dos impermeables, por favor. Claro que sí, señor, son 38 libras. Y yo, ¿por qué? Le dije, si afuera me lo vendías a una libra. Y me repitió, son 38 libras. Ah, no, le dije, gracias. Cuando me iba volteando me hace así en el hombro y me dice, ¿se quiere enfermar? Y yo, mira, automáticamente empecé a hacer historias. A ver, enfermarme en un país donde no conozco a nadie, donde no sé cuánto cuesta ir al doctor, no sé cuánto cuestan las medicinas, no sé cuánto cuesta ir a un hospital. Dije, 1.200 pesos. ¡Dámelos! Literal, eran unas bolsas de plástico. Por cierto, claro que llovió. ¡Cayó un llovidón! Sí llovió. Es como Guadalajara en verano a las 5 de la tarde. Todos los días llueve. Ellos ya saben perfectamente, por eso van con impermeables. Así que la próxima vez que le vendan un impermeable afuera del estadio, cómprenlo. Si no les va a pasar lo mismo que a mí. Es lo mismo, fíjense. Pónganse a pensar la gente que va y se corta el pelo. Yo me corté el pelo ayer, me cobraron 120 pesos. Y me dijo un amigo, oye, ¿por qué no fuiste al no sé qué? Un hombre así medio raro y yo, pues no sé, porque voy a cortarme el pelo. Sí, pero es que ahí te lavan el pelo y luego te hacen masaje y luego te hacen no sé qué. Y yo, es que yo voy a cortarme el pelo. Le pregunté, ¿cuánto te cobran? No, pues 300 pesos. Me cobraron 120 y los pago, mira. Me cobran más, yo creo que me lo corto yo. Por lo general, las mujeres pagan más. ¿Por qué? ¿Por qué crees que las mujeres pagan más por un corte de pelo? ¿Cómo te llamas? Patricia, ¿por qué? Por volumen, ¿tú dices porque tiene más pelo? Ok, muy bien. A mí me dicen eso en un corte de pelo y le digo, o sea, me lo cortan nomás. Sí, pero las mujeres lo valoran mucho. No, yo me enteré de lo que costaba un corte de pelo de mujer hasta que me casé. Yo dije, ¿cómo es posible que te cobren eso? Pues sí. De hecho, le pregunté, ¿qué no te iba a decir a cortar el pelo? Pues sí me lo corté. ¿De dónde le dije? Entonces, la mujer de manera natural está dispuesta a pagar por eso. Ok, ya ha cambiado mucho. Se pusieron muy de moda las famosas barberías a los hombres. Ya te llegan a cobrar hasta 500 pesos, es más, hasta te incluye una cheve. Está casi lleno. Encontraron la manera de generarle valor a los hombres. Te ponen revistas de motos y no sé qué y ahí están. Tienen que ser, ¿qué? Y además con cita, no es como que puedes ir y llegar y te van a cortar el pelo, ¿verdad? No. Oye, me tocó vender el carro a mi esposa. Le acababa de cambiar las llantas, le acababa de cambiar las balatas, le acababa de cambiar los cojinetes de los amortiguadores. Y me dice mi esposa, ¿y si vendemos el carro? Y yo, pues. Pues bueno, ya cuando chequé el valor del carro, tienes razón. Le dije, hay que vender este carro ya. Entonces puse en mis grupos de WhatsApp, hey, estoy vendiendo un carro tal. Y por ahí saltó uno de volada. Hey, un primo mío de Culiacán está buscando un carro como ese. Siempre busca ese tipo de carro. Ah, pues pásame el contacto. Entonces le marco a esta persona y le digo, Kenny, me pasó tu contacto a tu primo Paco y me dijo que estás buscando un carro que yo tengo. Ah, órale, ¿y cuánto, en cuánto me lo das? Y yo, en tanto. Y me dice, a ver, espérame tantito. Y nomás escuché que empezó a ojear. Y dije, ching, este voy a traer el librito azul. Librito de los precios, donde vienen de los carros usados. Me dice, Daniel, son más de 20 mil pesos de lo que dice el libro. Y yo entiendo perfectamente lo que dices, pero ahí te va. Tú ya no te vas a tener que preocupar por nada. Ya no tienes que meter dinero a ese carro. Tiene llantas nuevas, tiene balatas nuevas, tiene cojinetes nuevos en los amortiguadores, tiene todos sus servicios. Sé que estás en Culiacán, no te preocupes, yo te pago el camión, voy por ti a la central. De ahí nos vamos al palacio para sacar el permiso, para que te lo puedas llevar sin placas y te lleno el tanque. Entonces, hubo un silencio así. Hasta que dijo, oye, ¿crees que puede ir este jueves? ¿Por qué pagó 20 mil pesos de más? ¿O más de 20 mil pesos de más? ¿Por qué? Valor agregado, servicio, ¿sí? ¿Qué más? Facilidad, otra vez. Muy bien. ¿Qué se nos viene a la mente cuando vamos a comprar un carro usado? Primero, ¿por qué lo estará vendiendo? Segundo, ¿qué le tengo que meter a ese carro? De hecho, muchas veces ya la gente lo que hace es, oye, ¿me prestas el carro? Nada más voy a ir a que le chequen y que le hagan un diagnóstico. Ahí ya sabes, o sea, ya vas con la idea de que algo le va a salir. Entonces, yo no le estaba cobrando de más porque quería ganar más. Para nada. Yo le estaba cobrando de más porque le estaba entregando más. ¿Sí? Imagínense esta camisa. Vamos a suponer que las dos camisas son exactamente iguales. idénticas, misma tela, misma calidad, mismo todo. ¿Qué pasa si yo le quito el cocodrilito ese de ahí? Se lo tapo. ¿Seguirían pagando 1.200 pesos? Vamos a suponer que es la misma calidad las dos. ¿Seguirían pagando 1.200 pesos? No. A lo que quiero llegar es que la marca, tu marca, también vale. También tiene un valor. Y ojo, valor no necesariamente tiene que ver con precios altos. Para nada. Valor es simplemente lo vale o no lo vale. Y ni siquiera tiene que ver siempre con poder adquisitivo o nivel socioeconómico. Cuando yo todavía vivía con mis papás, ya hace algunos años, la persona que nos ayudaba en la casa, empeñó su casa para hacerle la fiesta de 15 años a su hija. Mira, mi mamá buscó todas las maneras de convencerla que no lo hiciera y no hubo poder humano. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué qué? Muy bien. Era muy valioso. Para ellos sí lo valía. Y ahí les va un ejemplo de que no necesariamente lo valioso o valor tiene que ver con precios altos. Para nada. Vamos con Netflix. Netflix ha subido sus precios desde que empezó hace, no me acuerdo, creo que van 5 o 6 años desde que empezó aquí en México. Y empezó creo que costando 99 pesos. Ahorita ya anda en 200, arribita de 200 pesos. Acaban de subir hace poquito. La mayoría de la gente que tiene Netflix ha dicho, ok, ¿por qué? Pues porque sí lo vale. Porque si te pones a ver todas esas películas del catálogo de Netflix en el cine, te va a salir bien caro. Entonces dices, sí los pago, puedo ver lo que quiera. Este es un ejemplo. Valioso no quiere decir que sea una cantidad o un precio alto. Para nada. Es simplemente lo vale o no lo vale. El consumidor o nosotros como clientes queremos que el valor del producto o servicio que estamos comprando exceda el precio que vamos a pagar. Mi esposa es una fanática de los productos Apple. Yo no. La neta no. Pero ella mira, los defiende. El otro día le dije, ¿trabajas ahí? ¿Te pagan? ¿Por qué lo defiendes con tanto orgullo y con tantas ganas? Precio es una relación de valor entre lo que el cliente paga y lo que recibe. Entonces, si no se incrementa lo que recibe, se va a reducir lo que paga. Y cuando digo que si no se incrementa lo que recibe, no me refiero a más producto, más servicio, no. Más valor. 14 razones por las que tus clientes piensan que eres caro. Primero, sus expectativas no son claras. O sea, nosotros no le hicimos saber a esa persona qué esperar de lo que nosotros vendemos. Y entonces dice, pues eso está caro. Oye, si no le haces saber qué puede esperar o qué resultados va a obtener con lo que tú le estás vendiendo, pues va a decir, está caro. Y eso es lo que sucede. O sea, lo que el cliente quiere y pues su presupuesto. ¿Por qué? Pues porque no cubrimos sus expectativas. Luego, no los hemos educado sobre el valor que generamos. Ese es chama de nosotros, no es chama del cliente. Han visto el mismo producto en otro lado más barato. O sea, te dicen, es que allá está más vara. Otro, se pasa de su presupuesto. Otro, lo están comparando con otro producto o servicio comparable. Otro, no saben el peligro de comprar barato y esto es lo que sucede. Perdón. 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 Oye, hermana, conseguí un trompetista más barato. Sí, pues ya me di cuenta. Luego, ¿quieren una segunda opinión? O sea, simplemente están viendo, están checando, están comparando. Otra, es más de lo que pensaban gastar, que tiene que ver también con el tema del presupuesto. Luego, están esperando a ver si bajas el precio. El otro día me preguntan a una persona, me dice, Daniel, ¿por qué la gente pide descuentos? Y yo, por dos razones. Una, el valor de lo que están obteniendo no lo vale. O sea, el precio que están pagando no vale lo que están recibiendo. Y segunda, porque creen que pueden pedirlo. Y la mayoría de las veces, el 90% de las veces que un cliente o que un prospecto nos está pidiendo un descuento, es porque quiere nuestro producto. Simplemente, pues dice, chicle y pega. No, chicle y pega, para los que no son de aquí, ¿qué significa? ¿De dónde eres? De Ecuador, si no, pues no. ¿Quién es de aquí? ¿Tú sabes lo que significa chicle y pega? Oye, pues le voy a tirar, a ver si, pues a lo mejor le pego. A lo mejor él me dice que sí. Muy bien. Y eso es lo que sucede. O sea, le damos un precio, nos quedamos callados y decimos, ching, ¿qué va a decir ahora este? Otro, el cliente no valora lo que te hace diferente. Luego, nunca han gastado tanto dinero en eso. Todo nos ha pasado. O sea, de repente llegamos y, ay, uy, cuando nos dan el precio decimos, ching, pero pues nunca hemos comprado eso. Luego están buscando una guerra de estira y afloja entre tú y la competencia. Y son esos clientes que llegan, hey, esto me está cobrando tu competencia. ¿Qué onda? ¿Me lo igualas o le bajas? Entonces, coge. Y nosotros, no, pues está bien, pues. Le bajo. Y ahí está, es lo que sucede. Llegamos a la casa, ching, teo. O sea, me quedé sin utilidad. No los estamos ayudando a tomar la mejor decisión de compra. ¿Qué significa eso? Si nosotros no le llevamos al cliente a tomar la mejor decisión de compra, aun cuando no es lo mejor para nosotros como empresa, vamos a perder a un cliente para toda la vida. Yo me acuerdo muy bien, todavía estaban así como que de moda los iPods. ¿Se acuerdan de los iPods? Entonces, un iPhone, era un iPhone, pero sin teléfono. Entonces, el de mi esposa ya estaba hecho gira, ¿no? Entonces, llegamos a la tienda Apple y están, ahí trabajan los jóvenes y los reconoces porque traen su camisa azul. Entonces, llega y nos pregunta, oigan, ¿en qué los puedo ayudar? Y yo, fíjate que tenemos que cambiar este iPhone. Sí, me dice, ya le urge. Y entonces me dice, mira, vete a ajustes. Luego de ajustes, vete a memoria. Y nos dice, no sé si ya viste, pero no estás ni siquiera utilizando una tercera parte de la memoria. Puedes cambiar tu iPod sin ningún problema, pero no te tienes que ir por el más caro, ni siquiera por el intermedio. Vete con el de menos memoria y te va a funcionar para lo que tú lo utilizas. Entonces, ¿quién hace eso? El problema es que si nosotros no ayudamos al cliente a tomar la mejor decisión de compra, luego ese cliente se va a convertir en cliente difícil y va a llegar, nos va a reclamar, nos va a pedir un reembolso y nosotros vamos a decir, ¿cliente difícil? Cuando nosotros quedamos en este tipo de clientes. Es codo tacaño. Y aquí sí no podemos hacer nada, ¿no? O sea, son ese tipo de personas que sí fueron educadas. Pues es codo, ¿qué vas a hacer? No le vas a cambiar sus mentes, así ha sido toda su vida y ni modo. Así va a seguir siendo. Los clientes no compran por precio. Se dejan llevar por precio cuando no vemos valor. Pues sí, tontos no somos. Ahora, ¿qué consecuencias hay de competir en precio? ¿Qué nos pasa cuando competimos en precio? ¿Cómo te llamas? Arturo. ¿Qué pasa cuando competimos en precio? Perdemos utilidad. ¿Qué más? No generamos fidelidad. Exactamente. Eso es muy importante. Hay gente que dice, no, es que yo tengo clientes leales porque tengo muy buenos precios. No, porque en cuanto a alguien más se lo dé más vara, se te va a ir. Entonces, eso no es fiel. Eso no es ser fiel. Hay otros que dicen, Daniel, es que yo tengo un programa de recompensas. Ah, muy bonito. Fíjate que yo tengo un primo, le digo, que por su trabajo en Estados Unidos, tiene que estar viaje y viaje y viaje y viaje todas las semanas. Y, ¿sabes qué? Y, ¿sabes qué? Odia a la aerolínea. La odia con todas sus ganas. Cuando yo le pregunté, oye, ¿por qué no te cambias de aerolínea? No, me dice, por si este sí me cambio, pierdo las millas que tengo. Tenemos que lograr que el cliente regrese porque quiere, no porque tiene. Porque en el momento en que se pueda zafar, va a decir, ahí nos vemos. ¿Sí? Primera consecuencia, somos más de lo mismo. Cuando ofrecemos descuentos, cuando bajamos los precios, somos igual que la competencia. Díganme, ¿cuántas veces han cambiado ustedes de marca de atún, de lata de atún en el súper? ¿A poco cada vez que van al súper y dicen, no, no voy a comprar esta lata, no voy a comprar esta? ¿No? Sí, al menos que esté muy barata. Y aún así dices, pues, ¿de qué estará hecho? Otro, atraemos compradores de precio y no de valor. Son esos clientes que nomás están buscando un descuento, que les bajes el precio. Y la verdad, pues, es que no nos conviene tener ese tipo de clientes. Y otra consecuencia es que vamos a sentir una muy gran depresión cuando nuestros insumos o nuestra materia prima suba y nosotros no podemos subir el precio porque vamos a decir, es que si le subo se me va a ir el cliente. Trabajando con un señor que tiene un restaurante de hamburguesas, le pregunté, le dije, oye, ¿por qué empezaste tu negocio? Es que quiero hacer las mejores hamburguesas de mochis. Órale, ¿y cómo le haces? Es que mi carne está hecha de ribeye. Tiempo después, me habla y me dice, Daniel, ya no aguanto manteniendo los precios que estoy manejando. Ya no puedo vender mis hamburguesas a 90 pesos. Y yo, ¿y qué empiezas a hacer? Y me dice, le voy a quitar a la carne. Y yo, ¿cómo? No, le dije, sube el precio. No, sube el precio y se me van los clientes. Claro que no, le dije. ¿Para empezar, por qué empezaste? Tú me dijiste que querías hacer las mejores hamburguesas de mochis y no lo vas a lograr si le bajas a la calidad. Pude lograr que entendiera. Subí el precio, sí perdí a algunos clientes, pero se quedó con los clientes adecuados. Con los clientes que valoran que su carne es de muy buena calidad. Ahorita hablaban de calidad y les decía que la calidad ya no es opcional. Tienes que tener un producto de calidad. Si tú me dices que, no, es que mi diferencial es que es un camarón de calidad. Es como si una gasolinera te dijera, yo te entrego litros completos. ¿No manches? Eso ya debería ser de ley. No puedo estar vendiendo productos que no sean de calidad. Y tampoco presumir que tenemos calidad porque, pues, no es algo que nos hace diferentes, la verdad. Ahora, ¿por qué bajamos nuestros precios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué bajamos nuestros precios? Imagínate que llega un cliente contigo y te dice, me haces un descuento y tú, por la competencia que hay del mismo producto. ¿Por qué más bajamos los precios? Por necesidad, necesitas la lana. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué bajamos los precios? Porque te compran volumen. Muy bien. Porque tenemos un exceso de inventario. Muy bien. Estos son buenos descuentos. Cuando sale una versión nueva, pues, la versión nueva, obviamente, trae un precio más elevado. La versión antigua la puedes dar un precio más bajo. ¿Qué es lo que hacen las agencias de carros? ¿Sí? Oye, para alinear las políticas. O sea, la empresa te dice, da descuentos. ¿Cómo, por ejemplo, a qué te refieres? A ver. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ahí nos estamos yendo para otra parte. Yo también, por ejemplo, a mí me dicen, Daniel, ¿y a poco nunca has descuentos? No, pero sí dono 10 conferencias al año a universidades públicas, ¿no? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Hay cosas con las que tenemos una responsabilidad social muy importante cada uno de nosotros. Porque todos estamos aquí, no por méritos propios, ¿eh? Alguien nos echó la mano. ¿Por qué bajamos los precios? La más común. Decimos, chin, se me va a ir. Y de vender a no vender, pues, ahí te va el descuento y ya vendí. No voy a cumplir con la meta que me pone la empresa. No voy a cumplir con mis objetivos. Pues, pues, doy un descuento. Otro, por miedo a una confrontación. O sea, vemos que el señor está alto. Viene con botas, cintos piteados, sombrero y te dice, ¿qué onda? ¿No hagas un descuento? Y tú, ay, pues, ¿sabes qué? Pues, sí. Y ya te lo quitas de enfrente, ¿no? Otra, ¿por qué los demás lo hacen? Ey, jefe, están bajando el precio acá. ¿Qué onda? Estamos fuera de la jugada. ¿Le bajamos? Y es lo que nos decían nuestros papás. Ey, si tu amigo se tira el techo, tú también te vas a tirar. Y lo seguimos haciendo. Otra, ¿por qué es lo más fácil? ¿Para qué me capacito en venta por valor? ¿Para qué me entreno en las objeciones del cliente? Pues, tú le doy un descuento de una vez. Otra, porque no entendemos por qué no debemos hacerlo. Y aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué dar descuentos es una muy mala idea? Imagínense que ustedes tienen una empresa. Solamente vende un producto. Tus gastos operativos al mes son de 50 mil pesos. O sea, para sobrevivir en tu empresa, necesitas 50 mil pesos. Como les decía, solamente vendes un producto, se lo compras al proveedor a 50 y tú lo vendes en 100. Vendes mil unidades al mes, que si lo multiplicamos por los 50, son 50 mil. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos en el punto de equilibrio, ni perdemos ni ganamos. Fíjense lo que sucede si a nosotros se nos ocurre dar un descuento del 10%. Tenemos que incrementar el volumen de unidades vendidas en un 25% para volver a qué? A crear tablas. Ah, es que voy a dar un 20% de descuento porque me voy a volver a comprar. Tenemos que incrementar el volumen de unidades vendidas en un 67% para volver a crear tablas. Y si ya nos volvimos locos y le dimos un 30% de descuento, pues ya tenemos que vender 2.5 veces más para volver a crear tablas. Obviamente, para vender 2.5 veces más, tenemos que incrementar nuestro almacén, tenemos que incrementar nuestro inventario, nuestro stock, tenemos que incrementar a nuestro personal. Y lo que antes nos costaba 50 mil pesos, pues ya no van a ser 50 mil. Fíjate cómo cuando nosotros pensamos lo que es una solución, en lo que se convierte. Aguas, no es una solución, es un problemón. Otra, porque no sabemos qué es lo que realmente vendemos. ¿Qué vendemos? Si ustedes me preguntan a mí, oye Daniel, ¿qué te dedicas? Y yo les voy a decir, oye, fíjate que yo les ayudo a las empresas a convertir a sus clientes actuales en clientes diarios. Yo no vendo conferencias, no vendo talleres, no vendo cursos. El otro día venía de Tijuana y me topé con una persona que se llama Oscar. Entonces, justo cuando me iba a sentar en el asiento de ahí del avión, me presenté y le dije, ¿qué onda? Yo soy Daniel. Y me dice, ah, yo soy Oscar. Áhrale Oscar, ¿eres de Mochis o qué? No, me dice, mis papás se acaban de ir a vivir a Mochis y voy a visitarlos y voy a estar una semana. Ah, muy bien, ¿y a qué te dedicas? Y me dice, pues yo les ayudo a los divorciados a encontrar casa en dos días. Y yo, ¿qué? Sí, me dice, les ayudo a los divorciados a encontrar casa en dos días. Mira, yo estaba encantado con esto. Le dije, a ver, explícame. No, pues mira, me cansé de venderle a todo mundo. Me especialicé. Voy sobre los divorciados. Sé que tienen que buscar una casa, desafortunadamente. Y ahí entro yo. Y pues, cuando te divorcias, por lo general trae lana. Porque si no, no te divorcias porque el divorcio cuesta, ¿no? Y ahí como que la vas llevando hasta que te cae una lanita. Pues dices, bueno, ahora sí. Él sabe perfectamente a quién llegarle. ¿Qué venden? ¿Qué venden? El otro día le preguntaba a uno que vende insumos fertilizantes para el campo. Me decía, ¿qué vendes? Y él bien contento. Fertilizantes para el campo. Y yo, ¿pero para qué? Pues para el campo, me dijo. Pero, pues sí, pero, o sea, ¿qué gana tu cliente con eso? Me dice, pues es que siembra con eso. Sí, le digo, ¿pero para qué? O sea, ¿qué gana? Pues sembrar mucho. Sí, le digo. Pero, ¿qué gana con sembrar mucho? Pues ganar dinero. Ok, y al ganar dinero, ¿qué puede hacer él? Pues crecer. Eso es lo que vendes. Deja de decir que vendes fertilizantes para el campo, porque todo el mundo vende fertilizantes para el campo. Estás vendiendo que a esa persona le vaya bien. O sea, ayúdale a cumplir sus objetivos. Eso es lo que vendemos. Ah, no, ahí vamos solamente tras el dinero. Nos ayudamos, perdón, nos olvidamos de que nuestra función principal es ayudar al cliente a tomar una buena decisión de compra. Luego, nos dicen, oye, qué caro estás, y nos desarman. No sabemos qué contestar. No podemos articular el valor de lo que vendemos, como le pasó al de la camioneta. Y esa es la cara que ponemos cada vez que nos piden un descuentito. Oye, quita esa cara y entrénate en venta por valor. Otra, porque nadie nos ha enseñado que hay otra manera de hacerlo. Nadie nos ha dicho. No nos han explicado que existe la venta por valor. Muchas cosas que tenemos que entender para dejar de competir en precio. Primero, dejen de perseguir al cliente equivocado. Hace poquito llevamos a cabo un taller que se llama Cómo recuperar clientes perdidos. Cuando estábamos en el puro ejercicio de hacer la lista para recuperar clientes, todos los asistentes querían recuperar a todos los clientes que habían perdido. Y yo, ay, pero ven, sí. ¿Para qué quieres recuperar al cliente que no te pagaba? ¿Para qué quieres recuperar al cliente que era abusivo? Contigo y con tu gente. Una vez yo estaba con una persona, con un prospecto, y pues me mandó a llamar, ¿no? Y me dijo, oye, Daniel, pues vamos viendo qué podemos hacer. Y entonces yo le pregunté, ¿qué quieres lograr tú conmigo? O sea, con mi intervención. Y me dice, quiero duplicar las ventas del año pasado. Ok, lo primero que voy a necesitar, le dije, es que me muestres la información de las ventas de los últimos tres años. Y me contesta, ¿estás pero bien? Si crees que tú vas a soltar esa información a ti y a tu gente. Mira, yo le di las gracias. Le dije, ahí nos vemos, que le vaya muy bien. No nomás por la palabra que usó. Tampoco soy tan débil, ¿no? Sino porque dije, oye, no me va a dar la información que necesito para ayudarlo a cumplir el objetivo que trae. Pues no puedo trabajar con él. Pero si así me trata a mí, ya me imagino cómo va a tratar a los que trabajan conmigo. Entonces le dije, gracias, pero no te puedo ayudar. Al ratito se comunica el gerente, me dice, oye, Daniel, fíjate que pues así es él. No sé si, pues lo puedas aguantar y yo. Fíjate, yo pensé que había sido algo de una vez y a lo mejor lo iba a reconsiderar. Pero no, le dije, ya nos estás diciendo que así es. Valórense. Atraemos los clientes que nosotros queremos, ¿eh? Aguas. Piensen en su cliente ideal, ¿cómo sería? Solamente lo único que tenemos que hacer es pensar en esos clientes que tenemos ahorita, de los cuales quisiéramos tener más. ¿Ok? Ya tienes a tu cliente ideal, entonces sí. Toda tu estrategia de marketing, de ventas, de oferta de valor, de recuperación de clientes, tiene que ir enfocado en esos clientes. ¿Ok? Otra, si el cliente no encuentra diferencia, se va a decidir por precio. En igualdad de condiciones, ¿qué es lo único que queda? Precio. Una vez estaba buscando una batería porque el carro de mi esposa no prendía. Hablé a siete lugares, siete lugares y les dije, hey, necesito una batería para este carro. Los siete lugares, lo único que me dieron fue el precio. ¿Por qué creen que me decidí? ¿Eh? ¿Por qué el más barato? O sea, lo mismo y todos me ofrecieron el precio, pues dije, el más barato. Además, yo dije, qué tan difícil ha de ser cambiar una batería. Pero cuando abrí el cofre del carro, dije, ¿cómo se saca esa cosa de ahí? Traía una tapadera, luego traía dos cosas así, que necesitaban herramientas. Pues bueno, ahí enfrente había una construcción y me ponen a echar la mano. Sí, yo te ayudo y me ayudaron. Le tuve que dar 200 pesos porque el chavo no traía feria. Fui por la batería. Ya cuando llegué a la casa y la pude instalar, ya habían pasado casi tres horas. Si uno de ellos me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tenemos estas dos marcas. Cada una tiene tanto de garantía, esta otra tanto. Y no te preocupes, nosotros vamos donde estés para cambiártela y así tú no estés, pues, perdiendo el tiempo. ¿Me hubiera cobrado más? ¿Qué creen que hubiera hecho? Sí, tres horas para cambiar una batería. Cuando ellos lo hubieran hecho, ¿qué te gusta? Media hora. Porque aquí en Mochis todo está una canción, ¿eh? No crean que es como las ciudades grandes. Aquí empieza una canción, ya llegaste a donde estás y se acabó la canción. Luego, los clientes no compran por precio. Pero, ¿se dejan llevar por precio cuando hay ausencia de valor? Tres, siempre va a haber alguien dispuesto a bajar el precio más que nosotros. Siempre. De hecho, lo van a hacer aun cuando no le ganen. Aun cuando no tienen utilidad. ¿Para qué? Para hacerte un lado. Típico. Así te la van a poner. No más por fregarme al de enseguida. ¿Ok? Otro. El que por precio viene, por precio se va. Aguas. El problema no es costar más. Sino que el cliente no entienda por qué costamos más. Esa es chamba de nosotros. Ay. O sea, para quien no aprecia los beneficios o lo que nos hace diferente, pues cualquier precio se le va a hacer caro. Tuve este taller y una persona de Culiacán me escribió esto. Los voy a leer allá para los de atrás. Dice, Daniel, te envío un cordial saludo. Así mismo me parece interesante el curso, pero dado los costos del viaje y la duración, me parece un poco elevado. Ojalá pudiera haber alguna especie de bono donde pudiera quedar en 1.200 dicho taller, cuando en realidad costaba 2.500, para poder mitigar el trasladarme a mochis, pago de hotel, comidas, etcétera. Quédate tu respuesta para en caso de ser positiva, arrancarme a mochis. Entonces yo recibí y le dije, bueno, le voy a marcar. Está viendo el nombre del taller y no ayuda. El caso es que le marco. Le digo, oye, fíjate que soy Daniel que va a dar el taller acá en mochis. Nomás tengo algunas preguntas que te quiero hacer. ¿Te van a hacer un descuento en el hotel? ¿Te van a hacer algún descuento en las casetas? ¿Te van a hacer algún descuento en la gasolinera, en los restaurantes? ¿Por qué tengo que sacrificarme yo si a eso vienes? Es como si tú fueras a un concierto, no sé, a Guadalajara, México, Monterrey, y le dijeras al de Ticketmaster, oye, fíjate que voy hasta allá, no sé si me puedas mejorar el precio del boleto. Tú estás diciendo, no. Eso es lo que vale. Si quieres, pues... Entonces me dice, oye, pues no lo había pensado desde ese punto de vista. Tienes razón. Lo que sí puedo hacer, le dije, es que el taller empieza a las 3. Vente, llega a la 1 de mochis y te invito a comer. Y qué bueno que lo invité a comer porque luego él me hizo el taller allá en Culiacán y nos llevamos 50 y 50 en las utilidades del evento. Evita negociar el precio, mejor entrega, perdón, negocia lo que entregas. ¿A qué me refiero con esto? No nos compliquemos tanto. La negociación es muy sencilla. Si a mí me dicen, oye, Daniel, es que sí quiero ese taller, pero solo tengo tanto. O sí quiero esta capacitación para mi gente, pero mi presupuesto es de tanto. Ok, ahí te va lo que podemos hacer. ¿Qué te parece si te rediseño los temas que podemos ver, el tiempo que vamos a durar dando la capacitación y entonces me adapto a tu presupuesto? No negocien el precio, negocien lo que entregan. Es muy distinto. Luego, querer ser todo para todos nos convierte en nada para nadie. Es que nosotros somos una solución integral. Y pensamos que por ser una solución integral vamos a llegar a un mercado más amplio. Y eso no es cierto. Encuentren algo específico. Siete, crear mejores soluciones, pero no nos las están ofreciendo. Ah, otra taquería. Sí, otra taquería. 500 taquerías. No tengo nada en contra de las taquerías, para nada. Me encantan las taquerías. Pero seguimos siendo más de lo mismo cuando nosotros buscamos mejores soluciones. Ocho, si un valor agregado es irrelevante para el consumidor o para el cliente, nos va a costar. Ahí les encargo si tenemos los chocoroles a tres meses sin intereses. No sé si se acuerdan, Plaza Ley hace ya algunos años tenía el horario de 24 horas. Tú podías ir en cualquier parte del día, día, noche, cuando quieras. Eso duró aproximadamente unos ocho o nueve meses y luego lo quitaron. ¿Por qué? Porque aquí en Mochis nadie decía, yo creo que no voy a ir al superhorítamo a esperar a las dos de la mañana, como que a lo mejor es cuando estás solo y pues está mejor. No, lo tuvieron que quitar. ¿Por qué? Porque les estaba costando fuerza de trabajo, les estaba costando luz, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no por ser diferente, la gente lo va a pagar. Aguas. Ahora, ¿qué es una guerra de precios? ¿Qué es? ¿Qué es una guerra de precios? O sea, tú escuchas la guerra de precios y ¿qué dices? ¿Cómo la explicarías? ¿Cómo? Ah, lo baja mi competencia, lo bajo yo. Lo baja mi competencia, lo bajo yo. Pero llega un punto en el que ya no podemos bajar, ¿por qué qué? Porque ya no hay utilidad. ¿Qué hacer para sobrevivir en una guerra de precios? Lo primero que yo recomiendo es, tranquilo. O sea, baja la competencia y nosotros, hey, hay que bajar, hay que bajar, porque están bajando aquellos. Todo el mundo está así como que estresado, quiere bajar. Hey, aguas, averigua por qué está bajando. Lo más seguro es que tenga un exceso de inventario o tenga algún producto nuevo que va a sacar al mercado. Y dos, hay que reforzar la comunicación de nuestro diferencial. ¿Qué es nuestro diferencial? Eso que nos hace diferentes. ¿Sí? Imagínense, no sé si algunos venían en carretera, me imagino que sí. Pues no es como que vas en la carretera y dices, ah, mira qué bonita vaca, ¿no? No, pero ¿qué pasa si de repente te encuentras una vaca de estas? ¿Qué decimos si nos encontramos con una vaca de esas? Es, ¿cómo? Fuerte. Ay, carajo. Le tomas una foto y luego te tomas una selfie porque luego no te van a creer. La selfie es de ley. ¿Por qué? Pues porque es diferente. Lo diferente llama la atención. Pregúntanmelo a mí. O sea, yo voy a hacer referencia en las bodas, en los eventos, ¿no? Mira, allá donde está el Daniel, una, dos, tres mesas para acá. Sí, ya soy así como que la referencia en ese tipo de eventos. Entonces, ¿cómo podemos incrementar nuestras ventas sin bajar el precio? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? A ver. Marketing. ¿Qué es para ti marketing? Publicidad. Muy bien. ¿Qué más por acá? Diferenciarte. ¿Qué es diferenciarnos? ¿Eh? Ser la vaca morada. Ah, se me pasó a decirles. Hay un libro que se llama The Purple Cow o Vaca Púrpura de Seth Godin. Si se lo pueden echar, es buenísimo y te explica ese principio de diferenciación. Es muy bueno, es muy cortito. Les va a ayudar muchísimo. La vaca púrpura o Purple Cow. La diferenciación. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer para incrementar nuestras ventas sin bajar el precio? ¿Qué se les ocurre? Da mejor calidad. ¿Qué más? ¿Eh? Conocer mi producto. Muy bien. ¿Qué más? Conocer a tu cliente. Ahí les va lo primero que tenemos que hacer. Es estar orgulloso de lo que valemos. O sea, nos dicen, oye, ¿y cuánto cuestas? Y tú, es que mira, con lo que vas a pagar, te incluye esto, esto y esto. Sí, pero ¿cuánto cuestas? Y le decimos, no me voy a ir creando. Oye, ¿cuánto cuestas? Como te digo, es que si pagas, te incluye esto, esto y esto. Oye, ¿cuánto cuestas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir cuánto costamos? El otro día una persona me decía, Daniel, fíjate que este viernes tengo que presentar una propuesta con un prospecto. Pero es una propuesta cara. Y yo, ¿y cómo sabes que está cara? ¿Él ya sabe cuánto le vas a cobrar? No. ¿Entonces por qué dices que está cara? ¿Está cara para ti o cara para él? Oye, si no creemos en lo que vendemos, ¿por qué la otra persona debería de creer en lo que va a comprar? ¿Por qué debería de creer en nosotros? Nosotros somos nuestros primeros clientes. Si no estamos dispuestos a comprar nuestro producto o servicio, el otro día fuimos a Obregón, fuimos a un restaurante de carnes. Yo no soy mucho así como que el corte y no sé qué, pero bueno, pues al cliente que llevaba le gustaba mucho la carne. Llegamos al restaurante, nos sentamos y nos atiende una mesera y le digo a la mesera, oye, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué es lo chilo de este restaurante? Chilo es lo padre, lo mejor. Y me dice, híjole, ahí te voy a quedar mal, lo que pasa es que soy vegana. Le dije, ¿y por qué trabajas aquí? Y me dijo, pues hay que chambearle. Digo, me gustó, me gustó su actitud, pues, pero está haciendo algo que va en contra de su voluntad. O sea, los veganos no es nada más que no coman carnes, sino nada, que está vivo y además están en contra del maltrato animal y están, pues, vendiendo algo que, pues, que lo agarran y lo descuartizan, ¿no? Es como que no coincidía. Entonces, nosotros tenemos que ser nuestros primeros clientes. Lo primero es, como decía el compañero de acá, creando un diferencial. ¿Qué es un diferencial? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí está, es lo que nos hace diferente frente a los ojos de la competencia y del mercado, de los dos. Como les decía hace ratito, no por el simple hecho de ser diferentes la gente nos va a comprar. ¿Se acuerdan de las baterías aquellas Duracell que traían en la caja el cargador? O sea, para medir la carga, más bien, de la batería. Y costaba como 20 pesos más, 25 pesos más. Fracasó. Ya luego lo sacaron en la misma batería. Tú ponías los dedos así en la batería y te medías la carga. Pero esa cajita, ¿saben por qué no funcionó? Porque imagínate que tú estás viendo la tele en tu casa, ¿no? Y de repente, pues, lo jala, pum, le pegas. A lo mejor funciona. O le haces así, ¿no? A las baterías y a lo mejor jala. Pero si de plano no funciona, ¿qué hacíamos? Pum, las cambiábamos. ¿No ves como que decíamos? ¿Dónde habré dejado la cajita? Para ver si tiene carga. No. Simplemente agarrabas otras nuevas y, pues, las cambiabas y listo. Ojo, no por el simple hecho de ser diferente la gente va a pagar. Y obviamente, por lo cual, el cliente está dispuesto a pagar. Diferencial debe contar con tres cosas muy importantes. El primero, ya vamos a terminar, ¿eh? Debe ser único. Hay gente que confunde el valor agregado con diferencial. ¿Cuál es la diferencia entre valor agregado y diferencial? Como por ejemplo. Otra presentación. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Servicio a domicilio. Abierto a 24 horas. Eso es valor agregado, ¿eh? O sea, es bueno para el cliente, pero tu competencia también lo puede tener, también lo tiene. No te hace único. En cambio, el diferencial sí debe ser único y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Dos. Tiene que ser valorado por los clientes porque si no lo valora el cliente, no, no lo va a pagar. Al contrario, nos va a costar a nosotros. Y tres, debe ser fácil y sencillo de comunicar, de transmitir. Lo único que tenemos que preguntar es, ¿qué quieres que tus clientes sientan, piensen y hagan cuando escuchen tu diferencial? Yo me di cuenta que a los clientes o a los prospectos que yo tengo, tenía, yo les decía, oye, ¿qué es lo que te molesta de la capacitación, de los entrenamientos de capacitación? Y muchos de ellos me dijeron, Daniel, es que la capacitación que damos aquí en la empresa no dura. Ay, madre. Y yo, ¿qué puedo hacer para que la capacitación dure en las empresas? O sea, para que no sea una capacitación y luego al mes la gente ya anda igual. Entonces, lo que empezamos a diseñar fue capacitaciones a largo plazo. De seis, ocho, un año, dos años, tres años o más. ¿Para qué? Para que pueda haber un cambio en la gente. Puedes medir cómo empezó, cómo va y cómo terminó. Hay gente que me dice, Daniel, es que nosotros tenemos un surtido y eso nos hace diferente. Daniel, el precio me hace diferente. Tengo un precio bien bajo. Somos lo mismo, pero más barato. Otro, es que mi servicio es buenísimo. Oye, Daniel, lo que pasa es que tenemos 40 años en el mercado. Daniel, somos una solución integral. Daniel, tenemos una muy buena calidad. Siento disilusionarnos, pero nada de esto es un diferencial. Nada. 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 Eh, Daniel, el servicio, ¿cómo que no es un diferencial? Claro que sí. Estamos de acuerdo que un cliente satisfecho nos garantiza su regreso. Bueno, esa es una de las más grandes mentiras en la historia de los negocios. ¿No es cierto? Son mentiras. Imagínate que tú llegas a una farmacia, llegas a la farmacia, te bajas, entras, pides tu medicina, pagas, te dan tu cambio y tu medicina y te vas. Además, eres un cliente satisfecho, pero ¿a poco siempre, 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 vas a ir a la misma farmacia? ¿No es cierto? A mí me tocó ir a un hotel, Puerto Vallarta, estaba muy padre el hotel, muy bonito, sí. Pero eso no significa que la próxima vez que yo voy a Puerto Vallarta, llegue al mismo hotel. ¿Para nada? Ahora, imagínate que tú llegas a la farmacia y en cuanto entras a la farmacia te dicen, ¡Ey, qué onda, Daniel, cómo has estado, cómo te has sentido! Pues fíjate que mejor, sí. ¿Qué andas buscando ahora? Pues ando buscando esta medicina. Ah, pásale para acá, yo te ayudo. Oye, ¿quieres que te mande un mensajito a tu celular a la hora que te tienes que tomar la medicina? Y yo, no, pues sí. Oye, Daniel, que te vaya muy bien. Ojalá no te volvamos a ver por aquí porque eso significa que ya estás mejor. Por favor, saludos a la familia. No sé si veamos la diferencia. Un cliente satisfecho lo tiene cualquiera, no es un logro. Pues si tu cliente está esperando estar satisfecho, no está esperando estar insatisfecho. O sea, no es un premio. Un cliente satisfecho lo tiene cualquiera. Pero la experiencia de compra que tiene el cliente contigo, eso sí hace diferencia. Y eso sí puede crear una lealtad con tus clientes. Es totalmente distinto. ¿Qué prefieren? Una esposa, esposo, pareja, pareja, satisfecho o leal. Piensen muy bien lo que van a contestar. Se pueden meter en problemas. ¿Qué prefieren? ¿Tú qué dices? ¿Satisfecho, dices tú? Más vale, dices. No, pues. Ok. ¿Cómo te llamas, Ignacio? Nacho. Satisfecho es que estuviste ok. O sea, que cumpliste, pues. ¿Qué hiciste? Sacaste la chamba, ¿verdad? Pero leal significa que esa persona no te cambia por nada. No quiere ni siquiera escuchar a otras personas. No quiere saber de nadie más. No quiere saber de competencia. Quiere solamente a ti. Entonces, no busquen la satisfacción. No sirve de nada. Digo, pues, sí, pues, pero. Entonces, es lo básico, es lo mínimo que deberíamos tener en nuestro negocio. Ahora, otra razón por la que el servicio no es un diferencial es porque la palabra servicio es muy amplia. ¿Sí o no? Si yo le pregunto a alguien, oye, ¿qué significa para ti servicio? Me va a decir, pues, que me atiendan bien, que me atiendan bonito, que me traten bonito. Oye, ¿y para ti qué significa servicio? No, pues, para mí es que me atiendan rápido. Si tú me preguntas a mí qué significa servicio para mí, y yo te voy a decir que me resuelvan un problema cuando algo sale mal. No sé si nos damos cuenta. ¿Qué tan amplia es la palabra servicio? Entonces, antes de decir que el servicio nos hace diferentes, es que parte de la palabra servicio es lo que nos hace diferentes. ¿Sí? Cuidado si tu respuesta es que tienes un precio bajo, porque eso significa que no eres diferente y que compites en precio. ¿Ok? Para terminar, vamos a ver ocho alternativas en cómo nosotros nos podemos diferenciar. La primera es, tu producto tiene una característica muy especial. ¿Qué de raro ven en este escritorio? ¿La parte qué? Ah, donde pueden meter cosas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más? La mochila no se va a caer. Ok, muy bien. Ahí les va lo que hace el Q-Disc. Chequen. Tres toneladas y media. ¿Qué es el Q-Disc? Solo un poco de polvo. De resto, podemos estudiar. ¿Cómo ves? Están bien caros los escritorios, que son para toda la vida. ¿Sí? Bien caros. Pero tienen una característica muy especial, que son para toda la vida. Este papel. Digo, no sé si es buena idea estar hablando de papel de baño en una conferencia, pero... Fíjense el diferencial. No sé si alguien ha probado esto. No sé por qué estoy hablando de esto. Pero bueno, no sé si alguien lo ha probado. Alguien levante la mano y se ha probado este papel. Es un gran papel, ¿sí o no? Y cumple con lo que te dice, con una hoja es suficiente. Sí está carito. Comparado con los otros, pues son como 30 pesos más de diferencia. Pero los vale. Yo sí soy como que un poco delicado con el tema de papel de baño. Esta pasta de dientes. Tiene una característica muy especial. Dientes más blancos en 14 días. Así se comunica un diferencial. Nosotros le queremos poner y lo queremos adornar y lo queremos hacer muy romántico. No, hombre, una experiencia inolvidable. No sé qué. No, dientes más blancos en 14 días, tal cual. Aquí hay una escuela, esta es local. ¿Quién de aquí conoce esta escuela o ha escuchado? ¿Has escuchado los comerciales de ellos? Has estudiado, pero has escuchado los comerciales. Arizona School of English. ¿Por qué? Porque los profesores son extranjeros. Y es un diferencial muy característico. Si se fijan, el diferencial no necesita estar en el producto en sí. Hay una gasolinera en Monterrey, en donde te anuncian, oye, ya fuiste al baño. Es impresionante el baño que tienes. Si no tenías ganas, al ver ese baño, te dan. Increíble el baño. Es lástima que no puse las fotos aquí. Es increíble, es impresionante. Ellos saben que no se pueden meter a competir en precio una gasolinera. ¿Por qué? Pues porque el otro va a decir que tiene dos centavos más abajo y no se puede. Pero ellos se enfocaron en algo muy importante y en un nicho muy específico. A esas personas o a esas familias que viajan en carretera, porque está justo a la salida de Monterrey. Y no tienes que entrar al baño levantándote los pantalones. ¿Sí? Dos. Otra manera de diferenciarnos. Es el nivel de servicio. Y no me refiero a un servicio, pues no sé, como que, ah, si me atendieron bien. No. No significa tener una línea telefónica donde te van a contestar. Tampoco. Significa, voy a poner un ejemplo, una tía de nosotros cumplía 60 años y nos dijo, hey, no les estoy preguntando si quieren venir, los espero aquí en Guadalajara, en tal fecha. Nos dijo con medio año de anticipación, así como para que no hubiera pretextos. Entonces yo hice la reservación faltando tres meses. Entonces, llegamos al hotel, doy mi nombre en recepción, y me dicen, señor Daniel, sí está su reservación, pero está para el día de mañana y yo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Adelantamos nuestro viaje y hace tres meses hice la reservación, tienes razón. Y entonces cuando me vio así un poquito preocupado, así como que ya, pues ni modo, pues vamos a ver qué. Oye, tienes cuartos. Desafortunadamente no tenemos cuartos, pero me dijo, aquí adelantito hay un muy buen hotel también. ¿Qué te parece si nosotros te llevamos, pagamos la mitad de la noche y mañana nos dices a qué horas podemos pasar por ti para traerte de regreso? Eso es un nivel de servicio. ¿No me dijo, ay, señor, pues no se le ocurre llegar un día antes? ¿Aquí lo esperamos mañana? No, me resolvió un problema. ¿Sí? Los storytelling o las historias que contamos, ¿alguien ha escuchado los zapatos Tom's? Están bien feos, pues están bien a gusto. Si no se los han puesto, te hace cuenta que no traes nada. ¿Sientes como si no trajeran nada? Esos son los zapatos Tom's. ¿Tú sabes qué historia te cuentan los Tom's? Así es. De hecho es argentino, ¿no? Por eso el logo. Pero ellos te dicen, oye, por cada zapato, por cada par de zapatos que tú compres, nosotros vamos a donar otro a una persona que no tenga. Y de hecho tú te puedes registrar cuando los compras, te registras y puedes ver a dónde llega tu zapato, quién los recibió, incluso puedes hasta mandarle mensajes a esa persona y te manda fotos y sabes quién está usando tus zapatos o los zapatos que tú ayudaste a donar. Es una historia, te cuenta una historia además del producto o servicio. El nicho mercado, este, no sé si la gente que hace deporte aquí se ha dado cuenta. Bueno, yo uso mucho las licras abajo de los uniformes de básquet y, pues bueno, uso mucha licra, ¿no? Entonces la licra como que empieza a agarrar un olor pues un poquito raro, ¿no? No, no, no feo, pero pues sí como que entre sudor. O sea, puedo oler bien, pero en el momento que te la pones como que, bueno, este detergente es exclusivamente para ropa de deporte. Está carito. Yo lo he comprado. Y les digo, pobre del que lave ropa normal con este. Esto es nomás para ropa deportiva. Y funciona, va en un nicho de mercado muy específico. Cinco, la experiencia del cliente. ¿Saben lo que es la experiencia del cliente? Es cuando involucramos a nuestros clientes en el proceso de compra. Cuando íbamos a ese viaje que les mostré al principio, hubieron dos personas que me dijeron, oye, ya que vas para allá, ve a un lugar que se llama Copa Club. Ah, órale, sale, sí, sí voy a ir. Típico, ¿no? Pero la otra persona que no tiene nada que ver entre ellos dos me dijo, hey, ve al Copa Club. Digo, ah, no, pues tengo que ir al Copa Club entonces. Entonces llegamos al Copa Club. Cuando entramos vimos eso y nosotros dijimos, no, pues, pues es un bar. No es como que digas, chingos, un bar fuera de serie. No. Pero cuando nos invitaron a pasar a la terraza, esto es lo que vimos. Y ojo, esto fue hace cinco años. La pandemia todavía no existía, porque hay gente que me dice, oye, esto acaba de ser, no. Lo curioso aquí es que el menú de adentro y de afuera eran el mismo, pero el menú de afuera era 25% más caro. ¿Por qué? La experiencia. ¿Sí? Por eso les decía, hey, el consumidor está buscando mejores soluciones, pero no se las estamos ofreciendo. Estamos ofreciendo más de lo mismo. El amor o desamor de un cliente es la sumatoria de todos los puntos de contacto que ese cliente tiene con nuestra marca. Una cosa es el servicio al cliente, una cosa es la atención al cliente. La atención al cliente es el trato directo. Si le sonreímos, si fuimos amables, el servicio al cliente es todo nuestro proceso de venta. Les pongo un ejemplo rapidísimo, ya vamos a terminar. Casi al año de casados, la lavadora que habíamos comprado ya no funcionó. Entonces, yo dije, ah, órale, pues nos debe quedar un poquito de tiempo porque todavía no se cumple el año. Se agarro la póliza de garantía, marco, les digo, hey, fíjate que me pasó esto, me contestó la persona más amable que he conocido en mi vida, Rosy. Amo a Rosy hasta la fecha. Señor Daniel, usted no se preocupe, mañana, el día de mañana le voy a mandar a un técnico para que cheque su lavadora y nos pueda decir qué fue lo que sucedió. Pero usted, no se preocupe, gracias Rosy, muchas gracias. El técnico llegó al día siguiente y me dijo, oye, ¿sabes qué? Esta lavadora murió, aproximadamente te va a salir en tanto, y yo, ¿no? Pues casi lo que me cuesta una nueva. Sí, me dice, yo creo que fue la tormenta del día de ayer lo que, bueno, pues voy a hablar con Rosy para que me haga mi garantía. Rosy, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, señor Daniel? ¿Cómo estás? Yo, no, pues muy bien, pues ya vino el técnico, sí, ya me comunicó el técnico lo que pasó. No te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Increíble, Rosy. Pero así me trajo un mes. Hasta que un día le dije, Rosy, me duele mucho lo que te voy a decir, pero ya no me hables bonito. Ya nomás dime si me vas a resolver el tema de mi lavadora, porque ya me cansé de estar lavando en casa a mis papás. Al final de cuentas, no me hicieron valia la garantía porque había sido un problema eléctrico. Rosy, muy buena gente, muy buena persona, esa empresa te da una muy buena atención, pero el servicio falla. Servicio y atención no son lo mismo. Son dos cosas que tienen que ir de la mano si queremos que funcione. Seis, especialización. Ya les dije, muchas empresas prefieren seguir siendo generalistas porque creen que van a llegar a un mercado más amplio cuando es todo lo contrario. Esta empresa es de aquí, esta era una joyería, la joyería Gamesoro. cuando empezaban a tener problema y que ya no era negocio el oro, pues como que se empezó a diversificar y fundó esta empresa. Ellos te venden todo lo que es bisutería para hacer pulseras, collares, aretes. Y él me dijo, en lugar, Daniel, de yo estarme quejando de la competencia de diálogo, de los bajos precios que usa mi competencia, lo que yo hice fue dar clases gratis. Le dije, a ver, platícame sobre eso. Sí, damos clases gratis. O sea, tú llegas a comprar aquí con nosotros a Armax y yo te digo, hey, en cinco minutos va a empezar una clase. Es gratis. ¿Te interesa tomarla? Sí, ¿cómo no? Y entonces ya estás ahí y ahí te está la maestra dando la clase y de repente te dice, hey, si le pones una piedrita azul aquí se va a ver y entonces la persona se levanta, compra la piedrita azul y regresa. Y no nada más eso, al final te entrega un diploma. Los clientes están encantados. Él se pudo haber quejado de la competencia porque sí, todos compran con el mismo proveedor, todos van a la misma expo o a Guadalajara, todos le compran al mismo. El precio es el mismo. No puede competir en precio. Aquí hay una marca local y no me pagó, simplemente es una marca local que está haciendo las cosas muy bien. Como les decía hace ratito, no, es que la industria del camarón es un commodity. Chíquense lo que están haciendo ellos. Esto es atún en bolsa. No nomás atún, tienen callo de hacha. No nomás eso, tienen los camarones con tocino enrollados y además traen queso adentro. Deja tú eso, fueron un poquito más allá. Ahora tienen los camarones así abiertos como mariposas y sin la venita esa fea que traen. ¿Son más caros? Sí son más caros. Sí son. Pero decir que somos un commodity es el pretexto más barato para seguir compitiendo en precio. Bajar los precios o dar descuentos es el último refugio de las empresas y las personas que no quieren mejorar. Así se las pongo. Siete, el diseño, la estética, también vende. Estas camisas son para personas que andan desfajados. Esa es la gente que no le gusta fajarse. Yo nunca ando fajado. Nunca. Y sí, pues valen casi 200 dólares, pero bueno, son para la gente que anda desfajada. Y ahí está y te explican por qué. Tus manos deben entrar fácilmente en las bolsas en pantalón sin que se vea fea la camisa. Un diseño. Oye, nosotros te vendemos esta fruta que fue cortada el día de hoy y está fresca. Ocho, cuando el vendedor hace la diferencia o cuando la persona que te atiende hace la diferencia. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos comprado a alguien porque decimos yo le quiero comprar a él o a ella? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Ya dame la nieve, ¿no? Oigan, no les estoy diciendo que lleguen con sus clientes y les hagan... ¡eh, eh, eh! ¡No! a lo que me refiero es que vendamos de una manera diferente oye, fíjate que nuestro camarón tiene la más alta calidad nuestra tecnología es de lo mejor y llega el otro vendedor y vende igual entonces imagínate el prospecto que está pues lo mismo, pues vamos por barato imagínate que tú llegas con ese prospecto y le dices, hey, nuestra estandarización de procesos nos permite a ti entregarte tiempo y forma sé lo importante que es para ti el tiempo si no te entrego en tiempo y forma, no me pagas no les estoy diciendo que vayan con sus clientes y le digan eso pero vendamos diferente en el momento en el que sonamos como cualquier otro vendedor nos van a decir ahí viene este, nos van a sacar la vuelta no sé si les ha pasado en los aeropuertos que llegan y ves al de las tarjetas y tú le sacamos la vuelta o le decimos ya tengo, gracias este, perdón una vez tenía una cita en un restaurante cerca de esta plazuela que se llama 27 de septiembre y encontré un lugar ahí en la plazuela entonces me estacioné y al bajarme llega una persona y me dice te lavo el carro y yo dale, le dije si pégale una buena lavada tengo una reunión en una hora salgo sale entonces llega la reunión con mi cliente y me dice Daniel, una disculpa tengo que irme pero mi esposa está a punto de dar a luz y yo, no, córrele pues felicidades qué buena onda al rato me reporto contigo para ver cómo ha salido todo felicidades está muy bien entonces regreso y voy a por mi carro ya se me había olvidado que lo había dejado lavando y me dice bueno, me dijo que si iba a tardar tan poquito pero no te preocupes pásale a mi oficina y me señaló la plazuela y luego me dice oye, aquí traigo el periódico por si te quieres poner a leer y vio que traía mi tablet y me dice y aquí tengo la clave de infinitum móvil por si te quieres conectar a la plazuela a la madre oye, iba a lavar primero ese carro pero es de ese señor que está ahí y él sale bien tarde iba a lavar primero el tuyo no, está bien le dije, tengo tiempo 10 minutos queda 10 minutos quedó me dice oye, ¿lo quieres checar? y yo perfecto le dije ¿cuánto te debo? 30 pesos 10, 50 le dije nosotros podemos hacer diferencia el vendedor puede hacer diferencia seguimos haciendo negocios con personas esto yo tengo una persona que lleva mis seguros Jorge Casillas él es un gran vendedor el otro día le mandé un mensaje y le dije Jorge que gacho le dije no me has hablado ¿quién le dice eso a un vendedor? ¿y saben por qué le dije eso? él cuando fuimos a ese viaje nos dijo oye, Aniel ya sé que se van de viaje me enteré por ahí que se van de viaje y nomás quiero ver si me pueden dar 40 minutos para explicarles cómo funciona el seguro en aquel país dónde tienen que hablar cuánto tienen que pagar por dónde tienen que entrar y yo con mucho gusto le dije Daniel no sé si van a tener o si estén buscando tener otro hijo pero te comunico que el seguro de parto ya cambió ya no es por reembolso antes tú pagabas la cuenta del hospital luego llegaban los del seguro y pum 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 quitaban todo lo del bebé y lo que tú habías pagado así te regresaban así ¿no? entonces ahora no me dice ahora nosotros te damos esta cantidad en la semana 36 38 no me acuerdo y tú ya sabes qué haces con ese dinero esa persona no me está vendiendo una póliza de seguro esa persona lo que me está vendiendo es que yo cada noche me pueda dormir ¿qué? tranquilo por eso el otro día tenía mucho tiempo sin hablarme y le dije qué gacho no me has hablado en enero este enero de 2021 me dijo Daniel nomás para avisarte que la renovación de tus seguros va a subir porque Fabiola cumple 35 años y cada 5 años hay un incremento fuerte sé que se paga hasta noviembre pero te estoy avisando desde ahorita ¿quién hace eso? él no me dice oye la próxima semana ya pagas seguro y aguas porque no me preparó con tiempo eso es ser un gran vendedor yo tengo una debilidad esto ya es lo último los tenis de básquet una debilidad definitivamente tengo problemas creo que ya maduré ya hasta esta fecha ya no ya no he comprado tanto pero sí tengo este problema de hecho yo una vez ya había terminado de hacer mis compras y llegué me paré afuera de la tienda así viendo el ventanal nomás viendo con las bolsas aquí y en eso llega un vendedor y lo reconoces porque traen el uniforme como si fueran árbitros y llega y me dice no me digas que esos son los de edición limitada y yo no pues sí y dónde los compraste y empezó él a caminar hacia dentro de la tienda y ahí voy atrás de él y al ratito ya estamos sentados en una banquita probándome unos tenis que compré digo en este caso yo sé que soy facilote no o sea no le pongan mucha atención a este ejemplo porque así soy yo pero qué hizo él me vendió muy diferente me leyó supo perfectamente por dónde llegar y en buena onda se los digo de todo corazón el cliente no se va por el precio se va a ir por algo mejor muchas gracias muchísimas gracias agradecemos su participación Daniel Rodríguez de la Vega conferencista internacional consultor y fundador de Creces agradecemos que nos haya acompañado aquí en Conacua 2021 muchas gracias muchas gracias así culminamos con el programa de conferencias de este día les recordamos a continuación viene un tiempo para la convivencia en el área comercial hay un cóctel preparado para todos el día de mañana nos vemos aquí en punto de las 9 de la mañana los esperamos esperamos que tengan un buen tiempo de convivencia y que tengan una muy buena noche hasta mañana gracias